y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Deathjam bueno nos habíamos quedado en que nos pasamos al lado oscuro de la luna y somos los enemigos ahora de los que antes eran nuestros amigos como se dice valga la redundancia algo así se podría decir pero bueno hemos desbloqueado otros tres lugares más y creo yo que me voy a ir a la casa del dragón porque es uno de mis lugares favoritos y es una sola pelea así que vamos a darle contra God's face killer cara de fantasma killer no maquila no contra Nectos es Nectos así que dice mi mirada indiferente no así que este men este men este x men bueno vamos a darle duro qué bonito se mira no me digas bitch bitch a mi no me digas bitch si no todo lo tenia ahora pegue ahora pegue causa no me agarro me agarro me agarro me agarro me agarro me agarro ah el ambiente de buzzer ah pero ahí no se rompe de acerca ahí si se va a romper creo Au, au, au Vale, vengale Ah, no, 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 no More Ya se me salió el sonido Ay, caramba Ey, déjate hacer el especial Tomen de la cara, toma pa' ahí Si se escuchan los golpes Golpe bajo, eso no es justo Toma ahí, ah, ya se quitaron atrás de los golpes Ahí negro Ahí te quería ver Ahí te quería ver Toma ahí Y rompimos la cerca más hoy Y listo, le digo Chao, nos vemos Estuvo fácil, cinco mil dólares Cuatro mil puntos Me dieron cuatro mil puntos No lo puedo creer Está bien, ah Está bien, está bien Bueno Sigamos A ver Mmm, ¿qué podríamos? ¿Levelearlo tal vez? Vamos a levelearlo creo Pero después de una pelita más Hay unos mensajes Dice ¿Qué, qué, qué, qué? No sé qué me dijo ahí No le entendí muy bien Vamos a ver Eh, no le entiendo muy bien Sinceramente ahí sí No le entiendo Que tu trasero no sé qué Lo gozo no sé qué Y algo así No le entendí muy bien Qué es lo que me dijo Bueno, acá hay tres peleas Y en este Hay una sola Vamos a ir a ese En Foundation también hay una sola El Capón Ah no, el Capón Solo que este se llama Capón Y es negro Eh, bueno, vamos a ver Ese primero que lo vi Que se llama Nore 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 El... 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 Agente poligonal Realista Y el... quotidiano Hagan Uh musi Emj suspension Ay dios Ah?! ¿Qué pasó?! Um Down Ey! No! Joder! Chato! Más negro de mí! Jode! Jode! La vida! Jode! Jode! No! Au! Oh! Shit! Eso! Eso! Eso es! No! Au! Tremenda llave que me da un puñetazo y me manda a volar! Caramba! Au! Ey! Puro Kunter! Demonios! Puro Parry me está haciendo! Caramba! En serio! No! 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 Eso es! Oh! Golpe bajo! AH. Caramba! Pero el sistema! Au! No, no, no! Au! No, no 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 no! No, no! En serio! Oh! Shit! No 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 por el rightly eso debe ser no? joder caramba hey no demole es una cosa especial no negro no mentira negro mentira fue de broma ahora ya no es de broma caramba jajaja yo lo iba a pegar con eso oooh otra vez un golpe bajo eso es toma ahí eso es eso es eso es ahora sí pero me voy a agarrar esa arma que está atrás mía toma ahí hace mucho que no mataba con un arma bien 4.800 4.000 puntitos con eso ya tenemos para levelear más ya estamos acercándonos desde poco a poco al final de la historia no sé cuánto faltará desde el penúltimo no anterior anterior capítulo digo que estoy hablando no? en el anterior anterior capítulo ya estaba diciendo que era el sesenta y tantos por ciento de la historia así que me imagino que ya estamos cerca también de terminar a ver que dice que es este escucha tú piensas que puedes correr y puedes correr entrar aquí y tomar todo lo que tienes de tu equipo piensalo de nuevo soy el hombre que no sé qué algo así que buen inglés este 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 el que es el que él está haciendo a la ni siquiera me acuerdo quién era mi novio jajaja que vamos a estar acordando a esas mamás Bueno, vamos entonces a contra el siguiente que se llama Capon. Ah, no, espera, 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 aguanta, caos ahí, los puntos y los billetes. Me estaba olvidando de levelear. Me estaba olvidando de levelearlo. A ver. Creo que la vida. Así es, mi querido... Vamos a aumentarle la vida nomás. Sí, porque la vida es importante. Sin vida, ¿cómo se juega, no? Y bueno, vamos entonces a Al Capon. Al Capon. El Al Capon contra Duxativa, digo, contra Nectos. Vamos a ver si le sacamos la mugre. Ah, y sí, lo que dije de Duxativa, el icono que salió ahí, sí, sí, lo tengo agregado a Duxativa en Steam. Es solo que para jugar con él es más imposible que sacarse la lotería en la tinca. Así que sí, a pesar de tenerlo de amigo, nunca he jugado con él. Él está jugando The Witcher 3 ahora, ¿no? No sé, mamá. ¿Y por qué está jugando The Witcher 3? No sé, pero... Él le dice que no puede, ¿no? Miro de miro, bro. Caramba. No, suelta, amigo. Suelta, amigo. No toca a mí. Ahí, ahí. Eso es. Eso. Le hice otro especial, porque acá... Oh, my godazo biónico, y... Dame el palo, dame el palo, dame el palo. Dame el palo. Caramba, no. Ay, Dios. No, 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 contra el poste, no. ¡Au! No, 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 no. No, no, no. Suelta, suelta, negro, suelta. Pero si me estoy defendiendo. Negro de mierda. Eso es. A ver, sé. Palazos. ¡Ah, Dios! ¡Au! ¡Ay, Dios! Como te enseñaban en la escuela Toma palazo limpio Si es que fuiste a la escuela Si no pues chin chin Ven acá Ahí contra el búligo Es el búligo Es el búligo Ay Dios Ay Dios Aguanta aguanta La escoba wey No Ay por qué la escoba Me quedé medio paralítico eh ¿Te gusta la música? Ay Dios Espérate Espérate Otra vez Pucha Y el avión Y el avión que viene a fregar Pero como estamos en un lugar así medio de pandillero No pasa nada Vaya para allá Negro de mi No Es que Déjame llevarte al parlante negro maldito Ok dame la botella ¿Dónde está? Ay Dios La botella Te gusta la música Contra el parlante ¿Te gusta la música? Escúchalo uno adentro Ah 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 Se mamo le Ya le quitaron el sonido Bro Si Bueno Como que se perdió el sonido Y a veces vuelve A veces no Otra vez en especial Vamos con el nuevo que le pusimos Obviamente Ay Dios Ay Dios Ay contigo Ay contigo Ya fue No Ay Dios Au Y le vine a especial a él ¿Qué? Ya habido racita Ay Dios No No Oh shit Ya me mató Oh no Aguantaré Ya se me quitó el especial a mi Ay Dios ¿Qué pasó? Sigo vivo No me golpeo al final Nooo Era para matarlo ahí Joder Ya ahí te quedas Escúchalo más Te gusta la música Ahí está la música Ch Negro de shit Me voy A la verga Están jugando counter ahí Ay San mamano Bueno 5.000 dolores 4.000 puntos Y Bueno Un montón de cositas más Y grabando en la memory card Del año de la vera Cuando 8 megabytes Era Un poder ilimitado Y ahora Un tera Es como Un mega No Bueno a ver Más mensajes De Ludacris ¿Qué? ¿Qué? No No Ludacris se enojó Le matamos a su marido Bueno A ver Vamos a aumentarle más puntitos Ya que hay que aprovechar el bug Así es mi causa A ver Tren skills La vida No La vida ya no Porque ya la hemos aumentado Las piernas Porque yo uso piernas Espérate Listo Vamos al siguiente A ver si hay otra peleita así Solita Ajá Acá hay uno Acá y estos son de 3 Y este es de 3 Ok Vamos entonces que está de un hito Contra Eric Sermon ¿Te parece viejo? ¿No? Me veo como que tiene cara de viejo Como que parece mayor A la vez Ese es un wey Eric Sermon contra Necose No sé que le pasa al emulador Que Me pone Me da ese error Pero bueno Vengale Vengale or por Ahí vienen ahí vienen ahí viene ¡Parece! ¡Parece! ¡Que aún no he terminado! ¡Ay Dios! No, ya empezamos con el nero. ¡No! ¡Yo te iba a lanzar ahí! ¡No! ¡Suelta! ¡Dios mío! ¿En serio? ¿En serio? ¡Otra vez! ¡No! ¡Oye! ¿Qué? ¿Se paró de frente y me agarró? ¡No! 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 ¡Ahí te vas! Y sí, ese sonido de moto fue ahí dentro del juego. Por si es que lo escucharon. Pensé que también era fuera, pero no. ¡Oh! ¡El cabezazo! ¡Ya tengo el especial! ¡No! ¡No me salió el sonidito! ¡No! 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 ¡Espera! ¡Mi especial! ¡Chotumada! ¡Qué jodiste negro! En lo que se está chocando. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Sigue vivo! ¡Bueno! ¡Especial de arriba! ¡A ver! ¡Vengale! ¡Pum! ¡Ya lo bajamos! ¡Chao! ¡Violao en él! ¡Violao! Te dicen el violao, ¿no? Bueno, chao. ¡Ay, muy bien! Y le dimos bien, le dimos muy muy bien. ¡Cinco mil puntos! Y nos dieron al personaje y su especial. Doble o nada. A ver, cargando. Ese zoom. Así para que sepas que está cargando por si acaso. A ver, ¿qué dicen? Cuida tu espalda, bitch. Tú eres un hombre marcado ahora. ¡Ah, no, no! Dice, cuida tu espalda, bitch. Eh, tú eres, eh... Ya estás marcado, creo que me dijo. Eh, ¿qué más dice? ¡Oye! Tengo un chingo de cosas en la tienda. ¡Ve, picados! Bueno, vamos a ver qué hay en la tienda, ¿verdad? De... 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 De esta de la joyería. Justo que me ha llamado. ¡Ay, picados! Ahí... Con un chingo de plata que dice... A ver, muéstrame... Un collar que digas... ¡Ah, no! A ver... Un collar... Este collar... Eso te parece gigante, eh. ¡Oh, damn! Termino... ¡Uf! ¡Doscientos mil! ¡Hala! No causa... Yo sé que tengo plata, pero no tanto. A ver, ¿qué más? Eh... Eh... Tenemos el Dreadjam también, que lo compré antes. Freeways Chain... ¡Ah! Estas son las cadenas de cada uno de ellos. Crazy Lex Chain... Double Z Chain... Crack... X-Chain... Exhibit... Champoll... Champoll... Que no se le tiene ni mergas al Champoll... Que tiene buena música, pero... Me amó el Champoll... Champoll... El Champoll... El Champoll... El Dólar... Ah, pongámosle una de Dólar, ¿no? Así, de... De... De diamante... De diamante, que casi no se parece en nada, ¿no? No cambia en nada... 10.000 dólares... Ah, está barato... Está barato para los que están en el otro... Eh, ¿qué más? A ver, un brazalitote... Así que digan... No... Ah... Ah... No hay nada... Anillos... Ay, bueno, me quita los guantes, ¿no? Vamos a ver si hay uno que me dé un chingo de anillos... Como este... Sí, vamos a quitar los guantes y vamos a poner los anillos... De diamante, obviamente, para chingarnos... Ah, ya, no sé... No me cambie, tengo que quitarme los guantes... Ok... Relojes... No sé si me interfiera con los anillos... You can, güey... Guantes... Ok... Eh... Eh... Este, güey... Así también me quito los guantes... No pasa nada... 31 dólares... Vamos nomás... Eh... Anillos... Anillos de varetes, perdón... Estoy... Estoy diciendo mal, eh... La traducción... Uy, 100.000... A la mierda... ¿Qué? Ah, se me acabó la plata... Ah, puta madre... Eh... Bueno, esta, a ver... Un super diamante... Ah, la shit... Dame... ¿Es eso todo para hoy? Nada más, ya me quedé sin plata, güey... Ok, tengo que ir a la tienda de ropa y quitarle los guantes... Con tal de verle los anillos... Ah, la causa, me voy a quitar ropa... Guantes... Eh... ¿Cómo te quitas los guantes así, sin necesidad? Eh... No tengo idea... ¿Cómo te los quitas? Bueno, el último guante que usé fue este... Eh... No sé cómo quitarme la... La ropa, güey... No sé cómo quitarme la ropa... Qué estupidez... Eh... Eh... No, no le puedo quitar... Qué... qué mamada... No, no me deja... Eh... Tal vez... Tal vez... Esto... Ah, esto es en vez de la... Del reloj sería... Oye, cómo le quito... No me deja... A ver... Debe de dar un botón... Y yo como imbécil... Que no me dé cuenta... A ver... Ya para terminar también el gameplay... Porque ya hemos llegado a los 20 minutos... Eh... Se supone que debería quitarle así de simple... Así de fácil... A ver estos guantes que están largos... A ver estos guantes que están largos... Para que recién me hagan caso... Bueno... Me voy a poner la ropa que... Que usábamos... Un poco antes... Creo que era esta... O si no la... La siguiente... Mmm... No, esta no es... Aunque parece que le puse... Que hasta se demora en cargar las cosas... No puedo creerlo... Como si fuera... A ver... Que diferencia hay con este... Ah... El pueblo que se ha metido... ¿No? Y este... Ajá... No... Se mamaron con este... Listo... Vamos a ir con este ahí... Todo malote... Más malote que los malotes... Pero... ¿Cómo miérgoles me quito los guantes? Jajaja... Eso es lo único que... No me cuadra en la cabeza... Porque no puedo quitarme los guantes... Debería ser automático... ¿No? Te dices... Que quieres quitarte los guantes... Y pues ya... Te los quita... Vamos a ver otra vez... Un momento más... En la tienda... Esta del lado... What can I do feel... Ay... Causa... No me puedo quitar los guantes... Jajaja... Me lo hace pegado... Con goma... Ya no sale... Se mamaron... No te son los aretes... Eh... Con el reloj... El último que compramos... Si... Si... Quiero quitarme los guantes... Pero... ¿Por qué? Pero... Quiero quitarme los guantes... La puta madre... Ah... Ya sé... Ya sé cómo se quitan... Ya sé cómo se quitan... Aquí afuera... Fue qué imbécil... Si... Ya me están olvidando... Ya... Es que como casi nunca vengo aquí... Pues bueno... A ver... Eh... Ropa... Y ponemos accesorios... Ponemos guantes... Y de que removemos... Y por fin... Ya... Y después... Nos vamos a joyería... Nos ponemos en anillos... Tenemos estos anillos... Le metemos los anillos... Y tenemos los anillos... Eh... Le ponemos... Los guaches... Los guaches... Y claro... Y... Listo... Eh... ¿Qué más? Nada más... Eh... Sí... Creo que lo voy a poner en los pantalones... Otra cosa... Porque creo que este de ahí... No le cae... Vamos a ver... De los que hemos comprado... Vamos con este... A ver... Creo que... Sí... Este... Este creo que le queda bien... Eh... Solo porque... Para que combine... Un poquito... Es un milloneta... Y bueno... Ya lo voy a dejar hasta aquí... Obviamente... Si... Ya saben... Si les haya gustado esta parte de Death Jam... Recuerden... Si desean más... Denle like... Comenten... Compartan el video... Suscríbanse... Y nos vemos en un próximo video amigos... Chao... Chao... Chao...